Hola, alguien pregunta, ¿todas las rosas del desierto dan semillas y qué tiempo pasa para que salgan? Sí, todas las rosas del desierto dan vainas que dan semillas. Tengo un video, uno de los primeros que subí, donde germinaba semillas y te decía claramente que solamente las plantas que nacen de semilla dan vainas y que los esquejes no. Me equivoqué, fue hace unos años, me equivoqué en el momento que estaba yo narrando ese proceso. Luego lo corregí en un comentario. No, todas dan vainas que dan semillas. La vaina es el fruto de la planta, ¿sale? Hay que verlo así. Ahora, ¿qué tiempo pasa para que salgan? Esa es una pregunta muy común. ¿Cuándo voy a tener vainas? No es una cuestión de tiempo. Piensa primero lo siguiente. ¿Cuándo? Lo importante que es la floración. ¿Cuándo te va a dar flores una rosa del desierto? Normalmente es cuando nace 8, 9 meses, 10 meses. Si la drogas con fertilizantes, cosa que se hace mucho en los viveros, a los 6 meses puede que te dé alguna florecita, ¿no? Si está muy dopada de fertilizantes. Pero si dejas el proceso natural, a los 11, 12 meses, al año, al año te va a dar su primera floración. Y necesita desarrollar un poco más. Puede ser que tengas suerte y que tu planta esté muy sana en un ecosistema muy sano, que es buen sustrato, buen riego y buen sol. Ya hemos hablado de eso muchas veces. Si está feliz con ese ecosistema perfecto, va a dar flores. Y si da flores, hay insectos polinizadores. Entonces, abejas, moscas, incluso mariposas y algunos otros llegan, polinizan tu flor. Y entonces, al caer esa flor, sale en lugar de otra flor unos cuernitos, que son una vaina. Te lo he mostrado en varios videos aquí en el canal. Va a tardar en abrir la vaina de dos meses y medio a tres o un poquito más. Abre, te he mostrado también el proceso de la siembra y todo eso. Abre, hay que protegerle que no se vuelen las semillas. Y de ahí el proceso de sembrado que ya tienes aquí en el canal. Así que no es una cuestión de tiempo, de cuándo vas a tener. Si hay floración y tu planta está sana, puede ser polinizada por los insectos. Ahora, que si no tienes insectos por ahí que polinizan tu planta o han pasado años y no has visto vainas, lo puedes hacer tú solo de forma manual. Cosa que nunca recomendaré, pero hay videos en otros canales donde sí te muestran y en Facebook, donde te muestran cómo polinizar de forma manual tu planta si deseas tener semillas. No lo recomiendo porque es una cuestión de que muchas veces la planta no está lista y es como forzarla. Y tenemos mala producción de semillas. A pesar de que te digan lo contrario por ahí, hay muchas veces mala producción de semillas. Las vainas que tienen más semillas son las que son de forma natural. Y pues ya está. Espero que con eso se resuelva esta duda. No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de qué tan sana está tu planta y qué tan bien está llena de flores y los polinizadores. Es así de siempre. Saludos.